Quiere cáncer, quiere cáncer, quiere cáncer, el tú soy yo Quiere cáncer, tú o soy yo, somos más diferentes como el cirino Yo, latino moreno, pelo oscuro, de estados como tú, pelo más duro Me han disquebrado, años tras año, dicen que vengo toques y que no me barro Aliento el fuego, largo el hielo, crucerado, frío como el hielo No me abusan más porque estamos unidos, del sur de Chile, hasta están sonidos Trabajo, pero me dicen criminal, me fue el super igual, me salto al mar Latino, niño, babino, me dicen gabino, asesino, santo chicas, con cariño Tú te crees algo, suérete los pocos, no te pongas nunca los superlocos Quiere cáncer, quiere cáncer, quiere cáncer, el tú soy yo Quiere cáncer, quiere cáncer, quiere cáncer, el tú soy yo Quiere cáncer, quiere cáncer, quiere cáncer, el tú soy yo Quiere cáncer, quiere cáncer, quiere cáncer, el tú soy yo Tengo varios pobres, pero no soy tonto Negocio tras negocio, da dinero pronto Quería ser grande, esa era mi pasión Ahora soy infame en toda la nación Y más que nada, levanto pesa Cudo mi físico, pero tomo cerveza Yo veo que el público está saltando Así que griten y brinquen mientras yo sigo hablando Hago lo que quieran, pero no sé quién es quente Aunque seas amarillo, indio o preto Nacido en Arbil, tengo más miren que Benny Hill Pero no soy verde, como pepino Me siento seguro con los reines latinos Deja de joder, hasta que te aorque Si te tengo un puñete, no preguntes por qué Quiere cáncer, quiere cáncer, quiere cáncer, el tú soy yo Quiere cáncer, quiere cáncer, el tú soy yo Quiere cáncer, quiere cáncer, quiere cáncer, el tú soy yo No llaman chepe, sal a toguerrode Rey es latino, somos sanguerrode Si me dicen malo, me quebro como un palo No jodas al latino, es siempre divino No me creo al vino, pero siento un ovino No vengas aquí, hacerte mafioso Si solamente eres un chicle baboso Pelo negro, es lo que tengo Nunca olvidaré de donde vengo Tengo pelo negro y soy orgulloso Solo mi presencia es el racista furioso Las gracias que recibo son muy pocas Pero todas las chicas se vuelven locas Vida o muerte, a nadie le importa Pero hay que disfrutar porque la vida es corta Yo no me rindo, ni sigo luchando No me rindo, ni cagando Por eso ando armado con 38 Para combatir a todos los pinochos Sigo entrenando, no vengas a buscarme Sin toparme y sin drogarme La policía me persigue Por la calle hasta que me fatigue Los milicos hacen racia Ahora dime quién es de la mafia Quiere cáncer, quiere cáncer, quiere cáncer, es como señor Quiere cáncer, quiere cáncer, es como señor Quiere cáncer, quiere cáncer, quiere cáncer, es como señor Tiene cáncer, tiene cáncer, tiene cáncer el mundo señor